Buenas tardes a todos, voy a hablar en castellano pero voy a hablar despacito para que todo el mundo me pueda entender. El profesor Edenir ya me ha presentado y yo creo que casi todos nos hemos visto, nos conocemos, unos porque hemos estado dando un curso hasta ahora y otros porque ya en alguna ocasión hemos coincidido y nos hemos visto, nos hemos presentado. Bueno, lo primero, dar las gracias tanto al profesor Joaquín Nóbrega como al profesor Edenir Rodríguez por darme la oportunidad de estar aquí y poder enseñaros lo que estamos haciendo ahora mismo en Alicante sobre el tema LIPS que es del que yo voy a hablar. Trabajamos en otras líneas de investigación que ahora comentaré brevemente pero yo voy a presentar los últimos resultados que estamos obteniendo nosotros con esta técnica. Entonces, bueno, este trabajo pues ha sido realizado por nuestro grupo, en especial Miguel Ángel Aguirre y Cristina Nicoloba, son las que se han encargado de hacer todo el experimental. A Miguel Ángel Aguirre posiblemente lo habréis conocido muchos de vosotros porque estuvo aquí también durante un periodo de seis meses el año pasado, bueno, este mismo año, pero seis meses estuve aquí. Y ya digo, pues voy a enseñaros lo que estamos ahora mismo haciendo en nuestro grupo sobre esta técnica. Entonces, esto es una breve introducción de lo que más o menos voy a contar, pero muy breve. Os voy a decir un poquito sobre lo que trabajamos. Luego voy a hablar un poquito de las dos técnicas que usamos, una es Single Drop Micro Extraction y otra es LIPS. Voy a mostrar los resultados experimentales que hemos obtenido con esta combinación de técnicas que estamos intentando poner a punto y luego nada, unas pequeñas conclusiones. Bien, este es mi grupo de investigación. Somos poquitos, no somos muchos, somos siete ahora mismo. Aquí veis a más, pero es porque Ana y Cristina, estas dos chicas, son estudiantes Erasmus, que vienen de la Universidad de Plovdiv y estuvieron con nosotros seis meses trabajando en nuestro grupo, pero ya no están. Realmente nuestro grupo está compuesto por Antonio Canás, que es el jefe de grupo, mi compañera Lorena, que es profesora en la Universidad, Carolina Cortada, que acaba de leer su tesis doctoral, ya no trabaja con nosotros. Aquí tenéis a Miguel Ángel, que muchos conoceréis, Nicolai y Elena, que son estudiantes de doctorado. Y bueno, yo, que estoy ahí, chiquitita, ¿no? Este es mi grupo. Tenemos tres líneas de investigación diferentes. Una de ellas está enfocada a ICP-OS y ICP-MASA. Y dentro de esta línea de investigación nosotros estudiamos nuevos sistemas de introducción de muestras líquidas más eficientes para estas técnicas. Estudiamos nuevos nebulizadores, micronebulizadores o multimicronebulizadores, diseños de cámaras de spray. Ahora estamos investigando también la forma de integrar una cámara de spray con la antorcha ICP para así poder reducir el... para poder incrementar el transporte de analito al plasma. En fin, estudiamos nuevos sistemas de introducción de muestras más eficientes para estas técnicas. Luego tenemos otra línea, que es la preparación de muestras. Y dentro de esta línea... bueno... dentro de esta línea de investigación trabajamos sobre la miniaturización de la preparación de la muestra. Con procedimientos de microextracción como son la single drop microstraction, como la liquid dispersive, liquid microextraction, en fin, varios métodos de microextracción. Ahora estamos empezando también a trabajar sobre nuevos sistemas de detección nuevos sistemas de detección que se pueden combinar con estas técnicas de microextracción. Esa es otra línea. Y dentro de este apartado, dentro de los nuevos sistemas de detección que se pueden aplicar a la microextracción, pues uno de ellos que nosotros estamos estudiando es justamente LIPS. Entonces, LIPS, Laser Induced Breakdown Spectrometry, esta línea es nueva, realmente yo sí que he trabajado mucho con ella, pero en nuestro grupo es más o menos reciente. Estamos intentando buscar nuevas aplicaciones para LIPS y una de ellas es esa, es intentar combinar la técnica LIPS como detección después de un proceso de microextracción para poder analizar analitos inorgánicos a nivel estrata. Ese es el objetivo. Bien, esas son nuestras líneas de investigación así brevemente. ¿El por qué? ¿Por qué queremos nosotros hacer eso? ¿Por qué queremos combinar microextracción con LIPS? Bueno, pues porque nosotros queremos seguir con las tendencias que tiene la química analítica. Y las últimas tendencias de la química analítica son la química verde, la simplificación, automatización, miniaturización. Dentro de la química verde lo que se busca es reducir los reactivos que se usan, reducir los residuos que se generan, eliminar o por lo menos reducir todos los reactivos tóxicos, reducir la cantidad de muestras que nosotros utilizamos, en fin, estas son nuevas tendencias de la química analítica, no solamente para la preparación de muestras, sino también en lo que se refiere a los sistemas de medida para todo el proceso analítico total. Bien, nuestra idea, nuestro objetivo, nuestro sueño al final, sería poder construir un sistema automático y portable que nos permitiera hacer medidas en campo de analitos inorgánicos combinando estas dos técnicas. Procedimientos de microextracción con detección LIPS. Y bien, entonces por una parte tenemos la preparación de muestras y la preparación de muestras, ya sabemos todos que se sigue considerando como el talón de Aquiles de cualquier proceso analítico total, porque tiene muchísimos problemas, son muy diferentes de muestra a muestra, hay un gran grado de participación humana, son complejas, es una fuente potencial de errores, todos los problemas que todos sabemos ya que tienen la preparación de la muestra. Si hacemos una búsqueda bibliográfica de los últimos años en los que han estado enfocados esos trabajos sobre preparación de muestra y mini-autorización, vemos que se sigue estudiando mucho la preparación de la muestra, se sigue trabajando mucho en ella, los trabajos siguen aumentando de año en año. Es decir, que es un tema muy importante. Entonces, bueno, dentro de la preparación de la muestra hay muchos procedimientos, uno de ellos es el de extracción, con ese procedimiento de extracción nosotros lo que queremos es limpiar nuestra muestra, separar el analito de la matriz, queremos enriquecer nuestro analito para poder bajar los límites de detección. Dentro de las técnicas de extracción tenemos también muchas, una de ellas es la extracción líquido-líquido y esta extracción líquido-líquido es una de las más utilizadas y todos sabemos también que tiene una serie de desventajas. Esa serie de desventajas son que, bueno, necesitamos usar una cantidad alta de reactivos, de disolvente, grandes volúmenes de muestra, generamos muchos residuos, con lo cual no es ecológica, es cara, consume tiempo y además si queremos determinar analito a nivel de ultratraza, pues también tenemos problemas porque hay mucho peligro de contaminación. Bien, esa es la extracción líquido-líquido tradicional. ¿Forma de resolver estos problemas? Utilizar microextracción. Si nosotros utilizamos microextracción, pues lo que hacemos al fin y al cabo es reducir el volumen que se usa de fase extractante. Y eso es lo que hacemos nosotros con las técnicas de microextracción. Entonces también hay muchas técnicas de microextracción, entre ellas está la microextracción single drop microstraction, porque es que realmente no sé cómo traducirlo. Voy a hablar de ella porque es la que nosotros hemos usado para combinar con lips. Como es la que hemos usado en el trabajo, pues esa es la que me voy a detener. Entonces cuando nosotros hacemos este tipo de microextracción, lo que tenemos es una microgota de nuestro agente extractante, que está suspendido de la punta de una microjeringa. Esa microjeringa con la gota de microextractante la sumergimos en nuestra disolución, movemos la disolución para favorecer la transferencia de analito desde la muestra hasta la gota, de forma que se produce esa extracción en la gota y una vez que la hemos conseguido, cogemos la gota, la volvemos a introducir dentro de la jeringa, nos vamos a nuestro aparato de medida y medimos. Hay dos modalidades, una es inmersión directa, que funciona como acabo de decir, introducimos directamente la gota dentro de la disolución, de forma que hay un contacto directo entre las dos fases y otra se llama headspace, espacio de cabeza, en la cual lo dejamos suspendido justamente esa gota en el espacio de cabeza sobre la disolución y se suele usar para analitos volátiles o semivolátiles. So, single drop, microextraction, es una de ellas, pero en general todas tienen en común que al final lo que nosotros obtenemos es un microvolumen de extractante que tenemos que analizar, una cantidad muy pequeña que tenemos que analizar y además también tienen en común que tienen factores de enriquecimiento bastante grandes. Entonces, tradicionalmente estas técnicas de microextracción se han utilizado para analizar sustancias orgánicas. Entonces, para analizar sustancias orgánicas se han combinado con HPLC, con cromatografía de gases, con electroforesis capilar, con diferentes sistemas de detección, eso para analitos orgánicos y últimamente, bueno, hace ya tiempo, también se está utilizando para determinar analitos inorgánicos. Y en este caso, se ha combinado con varias técnicas, con todas ellas se han obtenido buenos resultados, no es que no se hayan obtenido buenos resultados, con netas, con vaporización electrotérmica, ICP óptico o masas, con FAS, con ICP óptico o masas, con varias técnicas. Con estas tres pasa una cosa. Primero nosotros cogemos y concentramos y tenemos nuestro analito concentrado en una pequeña gota. Resulta que como luego esa gota no la podemos meter directamente en un FAS o en un ICP, tenemos que volver a diluirla. Con lo cual concentramos y luego diluimos. Bien, dan buenos resultados, pero es una cosa un poco absurda, concentrar para luego diluir. Eso con ellas. Y todas ellas tienen una cosa en común. Y esa cosa es que no son portables. Tenemos que llevar y hacer siempre en el laboratorio pues esa medida. Esas son las técnicas de microextracción. Y luego tenemos LIPS. El LIPS, bueno ya sabemos también todos más o menos lo que el LIPS es. Tenemos un láser que tiene una alta potencia, es un láser pulsado que enfocamos en nuestra muestra, creamos un plasma, ese plasma excita y atomiza e ioniza a nuestra muestra, los analitos que están en nuestra muestra y luego al final lo que hacemos con cualquier otra técnica, hacemos lo mismo que con cualquier otra técnica de emisión. Colectamos la luz, la resolvemos espectralmente, obtenemos un espectro. Eso es LIPS y ese espectro nos da pues una información cuantitativa de nuestra muestra. Ya la conocéis esta técnica normalmente. Esto es un instrumento típico de LIPS. Tenemos un láser. Láser lo enfocamos con una lente sobre nuestra muestra. En vez de una lente podemos usar también una lente de microscopio. Si usamos una lente de microscopio el foco es mucho más pequeño, con lo cual lo que obtenemos, si analizamos una muestra sólida, lo que obtenemos sería un spot muy pequeñito y se puede usar para analizar, por ejemplo, bienes culturales en los que hacer un microcráter no sea tampoco demasiado importante. Es una técnica microdestructiva. Sobre todo eso. ¡Gracias! Gracias por ver el video.